Junior Brian Quispe Huamanlazo, de 18 años, perdió la vida luego de ser atropellado en la carretera de Colpa Baja. Según relata su padre, él habría salido de su vivienda con dirección al distrito de Huayucachi para ver el partido Perú vs Chile, y nunca retornó. Siempre mi hijo así salía y volvía rápido. Llegaba a casa tranquilo, sano y salvo. Y ahí me dio la sorpresa de que yo salía a trabajar en la mañana con la movilidad y encuentro un atropello acá en Centromino y me pasé de frente. Ya, ya, más o menos ya mi cuerpo presentía y regresé con la misma y ya comuniqué a mi esposa, a ver si, que verifique su cuarto, donde está mi hijo descansando. Y se enteraron que no había llegado al cuarto. Este lamentable hecho habría ocurrido a las 4 de la mañana aproximadamente. Según algunos testigos, habría sido un camión que atropelló al joven y lo arrastró metros dejando un rastro de sangre. El conductor cedió la fuga con rumbo desconocido. Lamentablemente que no sabemos hasta hoy, yo también, por entre medio de mi esposa que ha viajado a un cablica, ha visto, solamente no la ha reconocido bien y me ha informado de eso. Por eso me he movilizado inmediatamente. ¿Los padres de este joven han llegado? Sí, ya están acá. Sí, ahí es su papá. ¿Usted qué puede pedir ahora a las autoridades? Que se haga una investigación grande, señor. ¿Qué carro ha sido? No creo que este haya muerto así. Había un tropello de un carro. Es más seguro, señor. ¿Cómo era Brian? ¿Usted qué lo recuerda? Era un chico bien tranquilo, responsable. Él estaba, venía a Huancabalicatán para que se presentara para la policía. En la escena se pudo observar cómo el cráneo de este joven estaba completamente destruido y habría sido arrastrado más de cinco metros ensangrentando la vía principal. Mientras tanto, familiares, amigos, vecinos y personas quienes lo conocían llegaron hasta la escena donde desgarrados con el dolor pidieron que se haga justicia. Por más que hablamos llorando, cuántas veces yo también a mi hijo le hablo. Y a veces estoy caminando, buscando, llorando, hasta le encuentro a veces de un día. Así son los jóvenes, a veces los adolescentes andan, a veces cuando uno le habla, no entienden, pero necesitamos justicia. No es justo como un animal que le arrastre de esta manera al joven. Hasta el lugar llegaron los peritos de criminalística y el fiscal de turno para proceder con el levantamiento del cadáver y continuar con la necropsia de ley en la morgue central.